Esta mañana tenemos una noticia, pues es triste la verdad, y un saludo a toda la gente de la obra del Opus Dei, porque el fallecimiento de Monseñor Javier Echeverría, prelado del Opus Dei, cimbró al mundo, sobre todo a toda la comunidad de Opus Dei en todo el mundo. Vamos a ver los detalles. A las 21.20 horas del 12 de diciembre, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, ha fallecido Monseñor Javier Echeverría, obispo y segundo sucesor de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. El vicaria auxiliar de la prelatura, Monseñor Fernando Ocárez, pudo administrarle los últimos sacramentos esa misma tarde. El prelado del Opus Dei había sido hospitalizado el pasado 5 de diciembre en el Policlínico Campus Biomédico de Roma, a causa de una leve infección pulmonar. Monseñor Echeverría estaba recibiendo un antibiótico para combatir la infección. El cuadro clínico se ha complicado en las últimas horas, provocando una insuficiencia respiratoria que ocasionó el fallecimiento. Como prevé el derecho de la prelatura, el gobierno ordinario de la prelatura recae ahora sobre el vicario auxiliar y general, Monseñor Fernando Ocárez. Según los estatutos de la prelatura, a él compete convocar en el plazo de un mes un congreso electivo que elija al nuevo prelado. El congreso ha de celebrarse en el plazo de tres meses. La elección debe ser posteriormente confirmada por el papa. El prelado ha fallecido a los 84 años de edad. Nació en Madrid en 1932 y en esa misma ciudad conoció a San José María, de quien fue secretario desde 1953 hasta 1975. Más adelante fue nombrado secretario general del Opus Dei. En 1994 fue elegido prelado. Recibió de manos de San Juan Pablo II la ordenación episcopal el 6 de enero de 1995 en la Basílica de San Pedro en Roma. Descanse en paz, Monseñor Javier Echevarría. Para Matutino Express, Héctor Alonso. Descanse en paz, el prelado de... Del Opus Dei. Del Opus Dei. Inesperado suceso. Si no estoy mal, primero fue el fundador, San José María Espíritu, y luego don Álvaro del Portillo. Álvaro del Portillo, ese es el tercero. Y don José El Chabarro. Y ahora se tiene que convocar a un... Que esperar a que se decida quién va a ser el nuevo prelado del Opus Dei. Bueno, pues un abrazo a toda la comunidad del Opus Dei. A esa comunidad que la verdad hace un gran trabajo. Muy queridos. Las instituciones, las escuelas y la formación es brillante. Y también mandarle un saludo.